¡Cientos quince pesos! 443 millones 341 pesos Algo así Y nosotros hemos llegado a nuestra meta En Galavisión Hemos juntado 5 millones 123 mil 779 dólares Gracias a mis hermanos latinos De todos los estados de la Unión Americana Gracias a Adam Ramones Gracias a Yuri Gracias a Koja Muñiz Gracias a Jan Gracias a Pati Manquerola Un servidor de Néstor Aguayo También ha estado con ustedes Gracias a Rafael Salem A Luis García Leal A Maggie Black Sobre todo gracias a ustedes Mis hermanos latinos Pasen el himno nacional México es un gran país Y ustedes han logrado Una niñez más sana Más feliz Y un país mejor Gracias de verdad Por estas 28 horas de transmisión Estamos muy contentos Gracias, gracias a todos los que aportaron Y los que no También También tomen conciencia De que México Queremos ver la bandera Gracias a todos los que están ¡Claro! ¡Al coque! ¡Muchas gracias al coque! ¡Claro! ¡Teletón que la vención es mechó! ¡Claro! ¡Dios papá! ¡Cómo se va recordando la identidad de mis pesares! ¡Cómo se va recordando a todos mi descanso! ¡Claro que no le digas cuánto así me dijiste a mí, por eso me lo quedavo ¡Uy, uy! ¡Tenés, ataces, ataces, ataces! ¡Dios, ataces, ataces, ataces! Gracias por ver el video.